Pepe, terreno del equipo boliviano, siempre el Pepe, Gustavo, estira el brazo, Martelli, comete infraso. Ahí está. Buena triangulación, Pepe Rojas. Nosotros que contamos con Treve Leys, asistan para nuestros viajes, además sabías que está vacayando. Martelli, parando Maxi, este Rodríguez, Lorenzetti, deja atrás, Aguayar, perota para Uvilla, la buscaba Suárez. El Pepe, Rojas. Lorenzetti, lo comenta hoy el polaco Rodrigo Goldberg, por foco, mando a Canales, perota por aire, arriba Suárez, insistencia de Gustavo, Lorenzetti. Elevado. Maximiliano, Rodríguez, acá está Lorenzetti, colaboración del Pepe, Rojas, Gustavo, Lorenzetti, Rodríguez, viene Maximiliano, Rojas, espera Canales. Perota por fuera para Gustavo Lorenzetti, cuando quiere se encontrará con Martelli, acá está Gustavo en el área, siempre Lorenzetti, no le tiene como tiene infracción Martelli. La media vuelta del Rosarino, el centro que viene, primer palo. Es un blanco, blanco dilatador, por eso ese doping. Pero se espera la muestra B, todavía no hay sanción por parte del Conmebol, por eso puede jugar. Como no, este es el Pepe, Rojas, primer tiempo, sin goles, acá en el estadio de las Rojas, Maximiliano Rodríguez. Lorenzetti, Rodríguez. Mayo Suárez. Garando Lorenzetti para los azules. Llegamos a las 12.000 personas en Ñuñoa. Llegamos. Lorenzetti. O sea, 10 jugadores, mira, que están de frente al balón. Guzmán Pereira para Gustavo Canales, devolución de Cabrera, Lorenzetti, abajo, gol. Gol. De Univerosidad de Chile, reaccionan los azules, 19 minutos, quedó una pelota boqueando. Y el Rosarino Lorenzetti para hacer estallar al estadio nacional de Santiago de Chile. El partido está 1-1, anotó Gustavo para el romántico viajero. El pivoteo nuevamente, muy parecido al gol de Strongies en cuanto a la habilitación. Un pivoteo de Canales, ahí medio comprometido con el defensor. Y Lorenzetti que tiene que acomodar el cuerpo. Como él es zurdo, tiene que girarse un poquitito para meter casi de tres dedos esa zurda al primer palo. Excelente gol en apenas dos minutos. Marca Strongies, marca Universidad de Chile, dos golazos. Espinosa, va al piso Gonzalo, recupera Espinosa, Lorenzetti, pelota para Gustavo Canales. Está habilitado y por el otro sector está Uvilla, acá está Canales, le pegó. La perdió Cristaldo. Bonito para Guzmán Pereira. Lorenzetti. El balón. Lorenzetti. Canales. Gonzalo Espinosa. De paso por el fútbol argentino. Lorenzetti. Espinosa. En un bosque de piernas. Cristaldo se complica. Siempre Gonzalo lo presionaba y saca. Acá está Gustavo. Para el otro Gustavo, para Canales. De vuelta de Canales. Lorenzetti. Centro para Uvilla. De vuelta de Canales. Martínez la marca. Está Lorenzetti. Siempre Gustavo. Levantaba Escobar. Salida de Gustavo. Lorenzetti. Por este otro sector está Maxi. Rodríguez. Se acomoda Osvaldo González. Espinosa. Abierto Gustavo. Acá está el duende azul. Lorenzetti. Perota para Canales. Lorenzetti. Canales. Más aún. Muy bien. Arriba Lorenzetti. Bueno, Polaco. Suárez. Lorenzetti para Suárez. Sale el portero. Porque no había banderón en alto. Lo vemos. A ver, vamos a ver aquí. Valor largo de Vaca. Arriba triunfando las alturas de Guzmán Pereira. El talentoso Escobar perdió la ferota. Espinosa. Lorenzetti lo empujó Diego. La falta de Guayar. Lo llamé. Venga para acá. Le dice a Diego Guayar el árbitro colombiano. Ante el reclamo del público de la U. Sí, le entra. Esparo Villa. Cerrando desde el fondo Torrico para el respiro boliviano. Canales. Al punto penal. Cabezazo. Guerrera muy seguro en el palo de la mano derecha. Venía Gustavo. Dígues que justamente llegó a esa posición. Garando Maximiliano. Rodríguez. Beisaga. Guzmán Pereira. Lorenzetti. Este es prácticamente todo el buen terreno del Strunges. Centro para Gustavo Canales. Siempre Canales. Lorenzetti. Lo trabaron, insiste el Rosarino. Canales. El centro cabezazo. Piden una mano y piden penal. Piden una mano. Villa piden penal. Todo esto en 43 minutos de este primer tiempo del partido. Pasó de todo en la zona posterior del Strunges. Excelente la entrada de Villa. Claro. Es mano. Y se va a jugar un minuto más. ¿Qué se puede hacer ante este hierro de cartada en posición de remate, Villa, Marcelo? Sí, se molestó bastante ahí. Balón por aire. Lorenzetti. Siempre Gustavo. Lorenzetti para Canales. En el barro, barro, en el cara a cara. Cero Escobar. Ganando Suárez. Eso es bien. Pero bien al norte. En la puerta. En la puerta. Allá en la décimo quinta región. Fuera. Ubilla. El centro. Martín, insistencia del Rosarino. Lorenzetti para seguir conviar la copa. Ramallo. Espera Lorenzetti. Ganó el argentino. Perota para Ovilla. Ah, va a ver. Tiene. Busada. Ojo que está molestado Beisaga. Se va a ir. Se va. Walter. El árbitro colombiano. Aquí está. Abre el juego. Y después, claro, lo agarra. Absolutamente, Santara. A ver si el Strung está planeando. Alguna sustitución. Segundo tiempo. Por ahora está en 1 a 1. Escobar y Lorenzetti. Anotadores en esta noche. Grata. Cuando la pelota que va va la sacó por el otro sector. Muy bien Guayar. Lorenzetti. Canales. Chilini. Vaca. Vende por este otro lado. Arriba Magaláez. Lorenzetti. Magalá. Cosa. Está muy, pero muy bien el portero. Y en este también. La chilena de Canales. Mira. Magaláez. Lorenzetti. Feble resistencia de Baxter. Lorenzetti. Acá está Chester. Cortés. Gustavo. Lorenzetti. Cortés. El centro. Cabrera. Lorenzetti. El punto claramente es muy bueno. Osvaldo. González. Gustavo. Lorenzetti. Tocando el balón. Viene por fuera. Acá está Chester Cortés que recibe de Fernández. Maximiliano. El centro para Villa. Gol. 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 Revolución de Chumacero que es el más pequeño y se queda por una posible contra. Lorenzetti. Rojas. Lorenzetti. Siempre Gustavo. Acá está Lorenzetti. Espera Maximiliano Rodríguez. Abierto. Ahí nuevamente está la falta y quitando. Se equivocó desde el fondo. Guayá. Recomendación del fútbol de Gustavo. Lorenzetti. Cortés. El centro para Gustavo. Canales. Abajo. Gol. 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 Del romántico viajero. 32 minutos del segundo tiempo. La parábola es muy alta. Y sin embargo, es eso lo que provoca la confusión. Porque, miren, de Strongest nadie sale a apurar la pelota. De hecho, es para el equipo boliviano. Venía Cristaldo. Rojas. Sale muy bien el capitán de la U. Lorenzetti. De Martín. Y que no ganaba en esta cancha desde el 10 de enero cuando la segunda fecha del campeonato chileno venció a O'Higgins de Rancagua. Claro. Lo que está aceptado por la Real Academia se va a casar. Si no sería, sabe. No todo. Bueno, pero usted es un capo. No supo contrarrestar. Fernando Méndez. Este Lorenzetti. Siempre Gustavo a seis minutos del término del primer tiempo. Gustavo Lorenzetti. A mí, Gustavo Lorenzetti, el 22. ¿Cómo no? Yo le doy el voto a Villa. Polaco. Le doy un mil. Tres. Seis para el equipo eléctrico. Grupo cuatro de la Brilla. ¿Ustedes? ¿Te acuerdas que decía yo que conversamos con Cravito en la semana? Y el tema era acotar el rendimiento que exhibían en la... Viene con la figura del partido Gustavo Lorenzetti. A quien, con instancia de Bridgestone Chile, le entrega el premio a la mejor figura. La Jeff Carp por cuatro neumáticos. Y nosotros pasamos a conversar con la figura del partido con Gustavo Lorenzetti. Era muy necesario poder ganar este partido para seguir con vida en la Copa. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por el premio. Sí, la verdad que era fundamental. Nosotros sabíamos que era hoy, que no había mañana. Que hoy teníamos que dejar los tres puntos en casa. Y si se podía sacar una diferencia de gol. Importante. Sacamos dos goles de diferencia, pero se luchó. Arrancamos abajo en la primera llegada de ellos. Fue todo puesta arriba. Pero creo que el equipo mostró que el día, carácter, y le pudimos dar vuelta. Y le dieron reacción inmediata, que fue empatar dos minutos después del gol de ellos. Sí, sí, era fundamental empatar rápido porque por ahí empezamos a hacer un equipo nervioso, que las cosas no nos salen. Esto nos va a servir para volver a agarrar confianza. Somos un buen equipo, estamos pasando por un mal momento, pero lo vamos a revertir. Esto es muy necesario para el camarín, lo que pasó esta noche. Sí, 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 nos debíamos una alegría a nosotros, a nuestra familia, a nuestra gente que nos viene a apoyar siempre. Y también un regalo para el profe, para Martín, que por ahí nos la estaba pasando bien. Gracias, Gustavo. No, gracias a vos. Gracias.